Hoy veo un Sinaloa de paz. Un Sinaloa lleno de energía. De oportunidades. De desarrollo. Un Sinaloa unido. Donde somos tratados por igual. Un Sinaloa de los jóvenes. Porque a nosotros nos toca. Con trabajo. Con inteligencia. Pensando en el futuro. Porque nuestro tiempo no viene. Es. Soy joven y quiero participar. Soy sinaloense. Porque me toman en cuenta. Soy joven y soy PRI.